El conflicto entre la directiva de la Mutual de Futbolistas Profesionales y los jugadores que integran el movimiento Más Unidos que Nunca se ha profundizado en esta semana, 22 capitanes de clubes se reunieron con el Ejecutivo de la AUF, además también habló el capitán de la Selección Uruguaya, Diego Godín, y dijo que no descartan crear una Mutual paralela y que quiere reunirse con el presidente Tabaré Vázquez. Vamos a repasar estos temas y enseguida recibimos a nuestro invitado. Hubo una reunión que nos pidió el presidente del tanque manifestando que no podía pagar la deuda con los jugadores. Que un club tenga que venir a pedirle plata a la Mutual, o sea que un club que le pida plata a los jugadores para que se paguen ellos mismos, ¿es en serio? ¿O es algo muy bizarro que solo yo me doy cuenta y algunos más, y las autoridades o quien sea, esto es verdad? ¿Un club le puede pedir plata a los jugadores para pagarle a los mismos jugadores? Esto es real, ¿eh? El problema de fondo creo que es lo que sabe todo el mundo, ¿no? Es nuestra lucha por ser representado. El Ministerio aún no ha contestado, rompe los oídos el silencio, y es una pena porque creo que los jugadores de fútbol hemos desde el primer momento elegido el camino correcto y realmente estamos necesitando una respuesta. Obviamente esperando una respuesta por lo menos neutral para poder tener la posibilidad de que los futbolistas, el 100% de los futbolistas tengan la posibilidad de tener participación. Es algo que me encantaría. Es la cosa más linda de poder charlar con el presidente de nuestro país. El fútbol profesional de primera y segunda división hoy en el fútbol uruguayo está muy mal. Recibimos en desayunos informales al presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, Enrique Sarabia. Gracias por venir, buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. ¿Sigue siendo futboler? Le iba a preguntar eso exactamente. ¿Sigue siendo futboler, no? O futbolistas. El nombre formal lo cambiaron. Sí. Bueno, no sabía yo. Bien, bueno, comencemos hablando de lo que decía Godín, que lo repasábamos ahora, de que no descarta la posibilidad de crear una mutual paralela de futbolistas. Y eso dijeron de un principio, que yo recuerde. Sí. Pero aparte, yo escucho que todo el mundo dice el conflicto. Nosotros no estamos en conflicto con nadie. ¿A usted le parece que tiene una relación normal? Sí, muchos jugadores siguen yendo al gremio, usan todo lo que tiene el gremio, por más que muchos dicen, bueno, si son jugadores, pueden usar, y lógico, son socios, no se ha borrado ninguno. ¿Pero es normal que 22 capitanes se presenten ante la AUF? ¿En esta semana? ¿Eso no le da un conflicto? Pero por lo que tengo entendido, porque todavía no tuvimos una reunión con Valdés, que nos dio las explicaciones de la reunión y cuáles fueron los puntos, en definitiva, bien, que fueron tratados, pero por lo que he escuchado a nivel de prensa y eso, o me han comentado, lo que fueron a pedir nosotros ya hace años que lo venimos manejando con la AUF, incluso se hizo una comisión de vestuario, de cancha, para ver si se habilitaban o no, en algún momento hubo un equipo que los vestuarios estaban en mal estado y no le fijaban fecha hasta que no arreglaran a los mismos, no se hagan... Quique, pero en realidad está bien, yo puedo entender que digas que no hay un conflicto formal planteado, pero lo que está claro... Pero se le pidiera dar la respuesta a la directiva. Lo que está claro que hay un enfrentamiento y hay un problema de vínculos entre una cantidad de jugadores que no son cuatro, son un grupo importante, y la directiva. La directiva en tanto representa, y es el gremio de todos los jugadores, no debería promover y decir, bueno, vamos a juntarnos, vamos a ver, o sea, que haya un diálogo, porque en realidad acá es una guerra de declaraciones que no se vislumbra ningún tipo de solución. Y en definitiva acá el perjudicado es el gremio, que todavía los jugadores parece que no se dieron cuenta. Un gremio de 70 años, que han pasado varios dirigentes, en la cual han logrado, cada uno en su momento que estuvo como directivo, logrando cosas para el jugador de fútbol, porque todos fuimos jugadores de fútbol, yo jugué 18 años profesionalmente. Todo lo que me pasó a mí, dentro del convenio cuando agarramos en la Mutual, las cosas que nos habían pasado a nosotros como jugadores, y todavía éramos jugadores activos, tratamos de ponerlo en el convenio con la AU para que todos aquellos muchachos que vinieran posteriormente no tuvieran la misma problemática que tuvimos nosotros. Ahora, Kika, acá hay un problema de, por un lado, de esa representatividad o no, pero este grupo de jugadores, evidentemente, también quiere pelear por lo mejor para el futbolista. Y ahí es donde a muchos les llama la atención que la posición de la Mutual se parece mucho a la de la empresa con la que los jugadores están disputando algunos temas. Y, de hecho, esto ha llevado ahora a que ustedes destituyeran a los abogados de la Mutual, que tenían 15 años también allí, y que eso llevara a la renuncia de los abogados de la AU. Hay abogados... 15 años, no. ¿Cuántos llevaban? Casi 12, vosotros. Bueno, 12 años, todo el cuerpo de abogados que trabajaba en la Mutual. ¿No son ustedes los que están haciendo ese daño a un gremio de 70 años? No, ¿por qué? ¿Por qué cesaron a los abogados? ¿Porque está pasando todo esto? Toda esta situación de crisis. Hay una denuncia penal, hay una denuncia en el Ministerio de Educación y Cultura. No me puede decir que no es una... La denuncia en el Ministerio de Cultura la hicieron a los jugadores. ¿Y ustedes hicieron una denuncia penal? ¿La denuncia penal? Nosotros hicimos una denuncia penal a aquellos jugadores que se hicieron responsables porque no hicimos la denuncia a cualquiera. A nosotros cuando nos entrega el Tribunal de Honor... ¿Pero eso no habla de una crisis? Pero la crisis la empiezan los jugadores. Porque si... Yo tengo una directiva que viene hace 12 años trabajando en el gremio. En esos 12 años hizo, supuestamente, todas las cosas que nosotros las hablábamos con ellos, con los jugadores. Los planteamientos y las reuniones. Los jugadores, los jugadores. Es como que ya estás del otro lado. Cuando hablas de los jugadores, vos sos un jugador. Lógico. Por eso. Pero te estoy diciendo... Bueno, pero ahora es el presidente de la Mutual. Pero los jugadores... ¿Cómo querés que les diga? Bien. ¿Por qué cesaron a todos los abogados? Por un problema interno y algún roce en lo personal. En el caso mío, el tema personal. Con los abogados. ¿Qué involucra este asunto? ¿A raíz de todo este asunto? A raíz de todo esto. Justamente. Pero igual te digo, muchos de los jugadores estaban en contra de los abogados. Después que nosotros, los cesamos, salen en defensa que los abogados y muchos de ellos habían tenido problemas con los abogados. Con los abogados nuestros. Veíamos, Kike, hay imágenes de la AUF, ¿no? Esta semana cuando fueron... ¿Cómo te tomó vos, perdón, y a los compañeros de la directiva que la AUF los haya recibido? ¿No es como que los legitima un poco? ¿Te molestó eso? No. No porque conozco a Alde. No lo conozco de ahora porque es presidente de la AUF. Lo conozco hace años. Sé que lo recibió justamente para ver las inquietudes que iban a plantear y por eso te decía cuando recién empezamos, por lo que he sabido, han hecho algunos planteamientos en la cual nosotros ya hace años que veníamos trabajando. ¿Y qué pasa si se crea una mutual paralela? No, eso hay que preguntarle a lo que haga la mutual paralela. No, pero sería un golpe a la actual mutual. Claro. A la mutual, quiero decir. Y sería una mala idea de mi manera de ver. Aparte, financieramente también están en problemas, ¿no? En la otra vuelta nos habías contado que como se cortó ahí la plata que entraba Tenfield por toda la pelotera aquella, ¿no? ¿Se está complicando realmente? Tenfield y Fispro. Claro. ¿No se vendió nunca ni nada después? ¿No se pudo colocar? No. Y por lo que yo tengo entendido, hoy los jugadores tienen los derechos de imagen y tampoco han negociado nada. ¿Y cómo bancan? Porque debe tener todos los costos mensuales que se va cortando el ahorro, ¿no? Lógico. Bueno, eso habla de una buena administración también. ¿De dónde sale, por ejemplo, el dinero ahora para prestarle al tanque en esta situación en la que estaba con Freddy Varela? 123.000 dólares. A los jugadores, pero la mutual tiene como para hacer ese manejo financiero, digamos. Y si se hizo porque lo tiene. No, está bien, pero cuando se habla de que están atravesando dificultades como decía Pablo. No, pero también es común que un sindicato preste la plata. Pero no fue una decisión del sindicato. Esa otra en confusión, otro enriedo que han hecho los periodistas, otro enriedo que han hecho algunos de los jugadores. Porque habló Blanco y lo escuchamos ahí en los avances. No me dejaste terminar. Bien. Otro enriedo que han hecho algunos de los jugadores. A nosotros viene el presidente del tanque, nos hace un planteamiento y nosotros ¿qué tenemos que ver? Tiene que hablar con los jugadores de ese plantel. Sí, ahora si mañana va, porque Blanco también habló de otros clubes que están con problemas. Fénix, por ejemplo. Si va a Fénix y le pide plata también le tiene que dar. Ya que tengo la oportunidad y me decide Blanco, Blanco en una reunión de delegados junto a Santiago López, ellos se comprometieron que si caía algún club, ellos iban a conseguir la plata para pagarle todos los contratos a aquellos muchachos que se quedan sin trabajo. Sí, el de lo que dice es que te pusieron a los jugadores del plantel del tanque de rehenes. ¿Por qué? Que muchos no estaban de acuerdo en recibir este dinero de esa forma. Otros sí, pero porque no les queda más remedio y Blanco estaba en la reunión. Querían cobrar. Está bien, pero vos me decís, nosotros no tenemos que agarrar. Los que decían prestaron, sí es la mutual. Pero con el aval de ellos. De los jugadores. Porque la reunión fue, el planteamiento se le hizo al plantel del tanque. la directiva se fue, quedaron ellos hablando y viendo la situación. ¿Pero qué se acercó primero Freddy Varela a manifestar a Varela el problema, la mutual? ¿Y ahí quién decide? Porque no se supone que tienen que decidir todos los jugadores que quieran la mutual. Bueno, justamente el plantel del tanque, lo que nosotros le manifestamos, después que ellos habían resuelto que el gremio en definitiva pusiera la plata para que ellos cobraran, nosotros lo que dijimos, bueno, llamen al resto de los delegados de todos los planteles y al otro día no contestan. ¿Es usual que la mutual preste dinero de esta forma? No. ¿Y por qué se hizo en este caso? Porque lo decidieron en este caso el plantel del tanque avalado por los demás delegados de los clubes. ¿Cómo lo cobra este dinero la mutual? ¿Le tenés poca fe al tanque? No pregunto, curiosidad, tenemos un aval de a los tres meses, todo se fue manifestado a los jugadores. ¿Algún tipo de interés? El tanque va a pagar interés, sí. ¿Y qué? ¿En febrero la mutual le hizo? Porque los jugadores cobran con interés. Sí, sí. No, porque convencamos que no es usual, por eso quería saber, porque viste, es interesante. Mirá que yo me quedé sin jugar también. Cayó un equipo y nos quedamos sin equipo. Y los dirigentes son de no pagar, aparte, varios meses, tranquilos, ¿no? El fútbol nuestro. Te voy a preguntar, Kike, ¿en qué está la denuncia penal que en marzo la mutual hizo a los jugadores por el tema de las firmas, del engaño de las firmas? ¿En qué etapa está ese caso? No sabría decirte. La verdad que no, no sabría decirte. Pero como pasaron algunos meses pensé que había algún avance. No, no tengo idea. Pero yo quiero dejar bien en claro que esto no fue una decisión ni de la directiva a la mutual. Esto fue una decisión que tomó el plantel del tanque avalado por los capitanes o los referentes de la demás institución. De los demás equipos. No habían que convocar una asamblea, que eso también... ¿Cómo hacés para llamar una asamblea de un jueves para el viernes y el sábado empieza el campeonato? Ajá. Todos los campeonatos pensamos igual, eso no tiene nada que ver la mutual, pero digo, qué problema que tiene el fútbol uruguayo con eso. Yo creo que lo más lógico para el fútbol nuestro sería lo que hace nosotros 10 años venimos diciendo. ¿Qué? Que todos los clubes que quieren ser profesional avalen antes de empezar el campeonato que tienen todo el año cubierto para pagar los salarios de los jugadores. Y el que no, que no sea profesional. Imposible. Bueno, están las cosas. Fíjate que Peñarol... No llegamos al día. Pero Peñarol está debiéndole a algunos jugadores seis meses ahora. Entonces, fíjate que es uno de los clubes grandes y más profesionales. Bueno, pero esa es la otra problemática que hay. Todo el mundo dice, Peñarol debe seis meses. Nosotros en la mutual no tenemos un reclamo. Y yo qué sé si le deben seis meses o no. Claro. ¿Qué pasa? ¿Has hablado, te has podido acercar a Lugano, a Godín? ¿Han tenido alguna charla por teléfono, aunque sea algo? Nada. Entonces, estos meses... ¿La buscaste en la charla para intentar tener? ¿O ya crees que está roto del todo? Primero que no tenemos teléfono ni de Godín ni de Lugano. Bueno, es fácil conseguirlo. Y segundo... No, no te creas. Los tengo yo, no lo van a tener ustedes. Bueno, capaz que vos los tenés, pero... Pero lo traemos por la producción. Godín, de hecho, estuvo acá. Y yo calculo que Godín debe tener el mío también. Y sin embargo, no me llama. Pero con ninguno, tampoco con el bigote, tampoco con Blanco, no se han reunido en estos meses. Está rota la relación. Pero porque ellos no quieren ir al hogar. Ellos no quieren... Todo lo que tiran para la prensa es una cosa. Ahora, la puerta a la mutual desde que se inició supuestamente el conflicto, pues no sabemos ni cuál es el conflicto. Porque cuál es el conflicto la verdad que no entendemos. Y algunos de los jugadores tampoco saben. Ustedes primero hubieran venido a tocar la puerta a la mutual. Pero yo lo hice. ¿Por eso? En su momento. Cuando estaba Silva, yo no salía a la prensa a ningún lado. Yo fui al gremio a hablar. y lo extraño porque, viste, van pasando los meses o van pasando los días y la gente te pregunta y te dice, pero escuchá, y el 15 de agosto del 2016 hubo lesiones. Hace un año. No se presentó nadie. Hace un año. Y entonces, ¿cuál es el problema? Si no se presenta nadie y seguimos nosotros y después a los meses salta todo. Un tema muy raro. ¿Pensaste renunciar en este año o no? No. Nunca. ¿Por qué voy a renunciar? De periodo, ¿no? Te quedan dos más de mandato. Sí. No puede tanta cuestión, tanta declaración. Capaz que en un momento te salta la térmica y decís, ¿sabes qué? Me aburrieron, por ejemplo. No. No. Pero, ¿sabes por qué también? Porque queremos terminar el mandato porque el tiempo va a poner la razón que la razón la teníamos nosotros. Lo he equivocado y yo no hablo de todos los jugadores, fueron algunos jugadores. Muy bien. Enrique Sarabia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por dejarnos expresar esta palabra. Porque también la gente te pregunta un poco lo que decías vos y nosotros, yo lo dije en algún programa, no sé si no lo dije acá la otra vez, y capaz que hay mucha gente que no está de acuerdo cómo está funcionando el país y que vamos a juntar firma para sacar a Tabaré Vázquez. Si lo votamos o fue votado por la mayoría, y bueno, ahora tenemos que cumplir el mandato como lo va a cumplir el gobierno. Esto es lo mismo. Muy bien. Bien, gracias, Kike. Que pase bien, Kike. Gracias a ustedes. Pasan 55 minutos.